Yo creo que ahí tenía que haberla sacado, ¿eh? Es una personal, no, no quito nada. Sí, pero... Es una personal. Tenía que haberla sacado, sí. Tenía que haberla sacado, sí. Y no ir a canasta. No buscar la canasta. Jaime Fernández. Jaime. Durmiendo un poquito el partido ahora. Está matando. Jaime, a Fabio Di Vela, sí. Ahí está Jaime, que viene a penetrado. Canastón de Jaime Fernández. Falta personal. Enorme el chaval de 17 años. Volvió loco a Fabio Di Vela. Esperó su momento. Penetró. Y consigue a notar. Aquí lo vemos. Lo que es un cambio de ritmo, ¿eh? Es que es de alcanzar el liderato del grupo. Wells. Para Jaime. Quedan cinco segundos. Ahora sí que hay que mirar a canasta. Jaime. Canastón de Jaime Fernández. Vaya, valvaya. Sí, bien ha hecho ahí el traspié, ¿no? Parecía. Bueno, más este. Más Jaime que Sergio. Más Jaime que Sergio, pero también Sergio muchos años, ¿eh? No.